Sí, muy contento, la verdad, por la victoria del equipo sobre todo y de sumar más minutos. ¿Qué ha pasado en la primera parte? Porque ha sido totalmente diferente a la segunda. No sé si os ha costado meteros de lleno en el partido. Bueno, al final la expulsión hace que el otro equipo se meta más atrás. Y bueno, en la segunda parte yo creo que lo hemos corregido ofensivamente y hemos podido llegar más por banda y crear más peligro. Y ahí lo hemos demostrado. ¿A cuánto has visto de titular? Es un buen partido. Bien, sí. Yo trabajo para estar preparado el fin de semana. Trabajo mucho y al final, bueno, mala suerte la lesión de Guille, pero bueno, yo estaba esperando también mi oportunidad y bueno, la he tenido que aprovechar como he podido. Este equipo tiene espíritu, ¿no?, para remontar. Sí, el equipo lucha, sufre hasta el final y al final se ha visto en la segunda parte que hemos creído hasta el final y hemos podido conseguir la victoria, que era lo importante. ¿Cómo has ido desde dentro? Porque desde fuera daba la sensación de que después de la expulsión ha sido un partido muy intenso, con muchas disputas entre los jugadores. ¿Cómo lo habéis vivido desde dentro? Sí, igual, muy intenso porque al final, bueno, después de la expulsión el equipo del Málaga se mete más atrás. Al final es más difícil que haya espacios para atacar y bueno, yo creo que con cabeza lo hemos podido conseguir y poder ganar el partido. Bogdan, ¿cómo has llegado de piernas a los minutos finales? Porque el partido te obligó a recorrer muchos metros por banda. Sí, bueno, al final ya estaba un poco cansadete, pero bueno, bien, yo creo que estaba preparado para ello y me he encontrado bien. ¿Y vos ganaste también la afición en un partido como hoy para remontar, no? Sí, bueno, al final la afición siempre suma y más la afición esportinguista que parece que jugamos con 12 y nada, muy contentos con la afición y con la victoria del equipo. ¿Verdad, que es bueno para el equipo recuperar al liderato una semana después de recuperar el número? Bueno, al final son tres puntos más, el liderato ahora mismo nos hace sacar más fuerzas porque bueno, estás ahí arriba, pero al final eso no quiere decir nada y solo trabajamos para el fin de semana porque ya has visto que sacar tres puntos es muy complicado y ahora a por el siguiente partido.